También habrá elecciones el próximo año, además de Coahuila, es el Estado de México, donde el PRI ha definido esta noche su candidatura que llevará a Alejandra del Moral, actual secretaria de Desarrollo Social en el Estado, y aplicando las mismas estrategias de Morena, la han llamado coordinadora en defensa del voto. Recordemos que en Morena, a su candidata Delfina Gómez, la han llamado coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué va a pasar con la alianza entre PRI, PAN y PRD? Pues no lo sabemos. Estos dos últimos no han oficializado sus candidaturas. Por lo pronto, la maestra Delfina Gómez enfrentará a la PRIista Alejandra del Moral, a quien la hoy candidata de Morena ya le ganó la senaduría en 2018.